Esta es una de las mejores películas que he visto, hablemos de Prisoners. En la película seguimos a Hugh Jackman quien interpreta a Keller, el cual tiene una familia y todo chido, pero el día de acción de gracias su hija junto a la hija de sus vecinos desaparecen. En donde la única pista de donde se pueden encontrar ambas niñas es una van toda fea, la cual estaba estacionada cerca del lugar la cual vieron unas horas antes. En donde esa misma noche los policías encuentran la van y arrestan al vato, el cual no puede ser el culpable porque no puede ni hablar bien ni sabe escribir su nombre, por lo que es imposible que él haya secuestrado a unas niñas en pleno día y solo. En donde Keller está seguro de que él sabe algo por lo que le canta el tiro y él dice esto. Esta película es simplemente increíble y no lo digo solo por las actuaciones, porque encima tenemos a Hugh Jackman, a Jane Gyllenhaal, tenemos actores increíbles y lo hacen absolutamente bien. Pero la película se centra en lo que están viviendo las personas, la familia de los afectados. En lugar de estar viendo todo lo que pasa con la policía, todo lo que buscan, todas sus investigaciones, no. Vemos como Keller está batallando mucho, vemos como él quiere ayudar a la policía, vemos como él empieza a hacer cosas por su propia cuenta para poder sacar la información de dónde están sus hijas. La película poco a poco va escalando su nivel, donde puedes ver lo que puede hacer una persona o un padre para poder encontrar a su hija, es capaz de hacerlo todo. Ya no sabemos dónde está la línea que divide, donde sí estás intentando buscar a tus hijas y donde solamente quieres hacer las cosas por venganza. Encima, los últimos minutos de la película son completamente increíbles, ya que nos dan un plot twist, en donde durante toda la película te plantean quién va a ser la persona que secuestró a las niñas y realmente tú vas diciendo que no va a ser, donde después te muestra una nueva persona y hace mucho más sentido lo que está pasando para que al final sea una persona completamente diferente que no esperas para nada. El final sí se queda bastante abierto pero cerrado a la vez, la verdad no hubiese gustado que sí nos mostraran lo que pasa realmente al final, pero la película es completamente perfecta y está disponible en Netflix.